Aquí por la calle Chacala, la calle Chacala en la colonia Morelos y vean la gente aquí tirando el agua Vean aquí la gente tirando el agua, amigo no tire el agua Estoy regando el jardín, no estoy regando la calle Nos va a hacer más falta para lavarnos las manos, para conservar nuestra salud Le pido de favor, no la tire, que se sequen, su salud es más importante, por favor Como que ya pues, luego al rato lo primero que hacen es golpear al gobierno porque no les da agua Y vean, vean lo que hace Pero va, es más importante su salud señor, yo se lo pido de favor Muchas gracias Me di la vuelta y siguió la señora tirando el agua Señora, no tire el agua, por favor Oiga, el arbolito ocupa agua Señora, la va a ocupar usted para su salud Y también se ocupa el oxígeno Sí, pero eso va a ser después señora De una vez, si estamos cuidándonos también debemos de cuidar Señora Se lo pido de favor, no tire el agua Por favor señora Hablando por la privada Que está entre las calles Entre las calles Eulogio Parra y Doctor Martínez Y vean lo que me vengo encontrando aquí Esta señora Tirando el agua, aquí en la colonia San Antonio Tirando el agua, miren, regando Regando la calle Vean lo que tiene aquí regado Vean nada más Voy a platicar con ella a ver que me dice Veanla Veanla, aquí está Hoy es sábado Hoy es sábado Este Ya ciérrela por favor señora Me estoy grabando Lo voy a demandar a usted No hombre No hombre Al contrario Ojalá y me demande De veras señora Ojalá y me demande señora Miren la señora enojada Porque la estoy grabando ¿Eh?